Es nulo, este gobierno nos ha despedido a 861 personas por un despido económico. El presupuesto de Madrid solo ha bajado un 1,6% del presupuesto y estamos en 861 trabajadores en la calle, que es un 80% de los trabajadores. Nuestro trabajo lo han ocupado, lo han estamalizado, se han quedado reactores que no han aprobado convocatoria pública de empleo y reactores que han aprobado convocatoria pública de empleo hasta la que están aquí. Faltan muchos compañeros en la convocatoria, faltan muchos compañeros en la convocatoria. Y si faltan mucha gente. Faltan muchos. ¿Soy poco? ¿Será hay 800? No, no, 800 nunca lo podemos ser porque hay gente que está afuera, tenemos compañeros que han tenido que emigrar, que se han ido a Arabia, han tenido su trabajo que hacían aquí, han sido contratados por grandes productoras por su trabajo cuando aquí les echaron por decir que lo hacían su trabajo y están trabajando fuera en medios extranjeros, con los trabajos y dando calidad. ¿Qué le decís a la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid, lo que decimos, es una siempre confedería. Lo que han hecho, lo que están haciendo, no solo con este colectivo, con todos los colectivos, no solo es esta Comunidad de Madrid, es el Gobierno Nacional que está acabando con todos los derechos laborales y los trabajadores. Es imposible que familias con 800, 900 euros puedan llegar a 100 meses y mantener, pagar gas, luz, agua, hipoteca. Y eso va por todos. Si la gente no lo entiende, pues lo siento, pero es así. No puede ser que la gente gana 1.200 euros, se están desahogando y no pueden pagar la máquina. ¿Y después de la resolución del Supremo, pensáis seguir haciendo? La lucha es hasta el final. Nosotros no vamos a garantizar nada. Nuestro puesto de trabajo está allí. Pero no es solo nuestro puesto de trabajo, sino que es el trabajo de los compañeros de la cafetería que ocurren despedidos. Hay mucha gente que solo ha sido despedida injustamente, porque el gobierno es el único que quiere hacer en el golf y es el único que quiere hacer en el golf. ¡Azoto del Real!